Desde la mañana, 49 minutos, y justamente inicia hoy en Bogotá la Semana de la Cultura Ciudadana. La Alcaldía viene haciendo un trabajo muy interesante de observación y también de encuestas con el comportamiento de la gente frente al COVID-19, sobre todo a la hora del tinto, la empanada y el cigarrillo, que tanto nos gusta esa hora, pero en la que se cometen tantas imprudencias. Juliana, ¿qué datos se conocen? Andrés, buenos días para usted y para todos los televidentes. Así es, inicia hoy la Semana de la Cultura Ciudadana en Bogotá, que va hasta el próximo 8 de octubre. Lo primero que hay que decirle a los ciudadanos, mire, es gracias. Y gracias porque el 98% de los ciudadanos se ha evidenciado que portan el tapabocas y lo que lo hacen de una buena forma. Así es, Henry, director de Cultura Ciudadana, cuéntenos. Primero hablemos de esas buenas noticias, de esas buenas noticias. Sí, esta semana, que es la Semana de la Cultura Ciudadana, del primero al 8 de octubre, queremos aprovechar para reflexionar, para enfatizar el mayor reto comportamental y de cooperación ciudadana que hayamos tenido en los últimos años en la ciudad, que es el manejo de las medidas de bioseguridad, como uso de tapabocas y distanciamiento. La mayoría de la gente de Bogotá lo ha hecho bien y queremos agradecer. Muchas gracias por su comportamiento, porque la ciudad la hemos podido empezar a recuperar de esta manera como la estamos haciendo, gracias a la cooperación y al comportamiento de las personas. Bueno, pero entonces empezamos a apretar un poquito esas tuercas, a jalar las orejas y a decir, ¿qué está pasando en el momento del tintico, la empanada, el cigarrillo en la calle? Contémoslo. En general, cuando las personas consumen alimentos, cuando las personas se meten algo a la boca, un cigarrillito, chicles, tinto, mecato, en este momento tienen que bajarse la mascarilla y se convierte en el momento más delicado, de mayor cuidado, en este momento en el manejo de la pandemia en la ciudad. Claro que sí, pues nosotros estuvimos haciendo un ejercicio pedagógico en la tarde de ayer para evidenciar eso, ¿qué está pasando con el tintico, el cigarrillito y la empanada? Aquí les mostramos. El recorrido lo hicimos por las calles del centro de la ciudad. Lo primero que se observa es que la mayoría de la gente cumple con la medida más importante, el tapabocas. Pero transcurridos unos minutos, la situación empieza a cambiar, confirmando los resultados de la muestra tomada por la Secretaría de Cultura. Los ciudadanos que vivimos en Bogotá estamos fallando en el momento del tintico, la empanada y el cigarrillo. Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en jornada de pedagogía. Importantísimo que cuando se consume cigarrillito y tinto estemos lejos de otras personas, porque es el momento de contagio más crítico, sobre todo cuando uno expulsa aire, es el momento más crítico. Otro de los momentos claves en los que hay que trabajar en esta Semana de la Cultura Ciudadana en Bogotá, en términos de COVID, es la reunión con compañeros de la oficina para tomar café. Están muy cerquita tomando tintos y tapabocas. Este grupito en particular, somos el grupito también de la oficina. Claro, pero el grupito de la oficina también puede tener COVID, ¿o no? Total. Es la vida de todos la que está en juego. Además, la continuidad laboral durante la reapertura de trabajos y de empresas completas. Por eso el cuidado al fumar es esencial, y más teniendo niños cerca. Cigarrillo, mucho distanciamiento. Sí, claro, que a pedagogía va más allá. Y es que todos estamos invitados a demostrar que juntos lo podemos lograr. Muy bien, excelente sistema para enseñar a la gente. ¿Se le olvida a uno? Sí, se le olvida. ¿En la distancia? Sí, claro. Bueno, como podemos ver, la gran mayoría de las personas en Bogotá está cumpliendo y está cooperando con la medida más importante de cuidado frente a la contención de este virus en la ciudad, que es el uso de la mascarilla o tapañatas. ¿Cuándo nos relajamos? ¿Cuándo es el momento crítico que tenemos que empezar a cuidar con mucha atención ahora que estamos reactivando tantas actividades de la ciudad? El momento del mecato, del tinto, de la empanadita, del cigarrillo. En esos momentos, para poder consumir, tenemos que quitarnos la mascarilla o el tapañata. Y ahí es donde podemos o contagiar a otras personas o ser contagiados por otras. Por eso hay que decirle a la gente entonces que por favor lo consuma en espacios cercanos. A su casa, a su oficina, cerrados. Y que se tapen la ñata. Sí, tapémonos la ñata y mantengamos la distancia. A alas de distancia. Lo más importante entonces es que los espacios cerrados también tengan un control. Henry, despidámonos con ese mensaje. Sí, recordemos que no debemos permitir que nadie se quite la mascarilla y esté a menos de dos metros de distancia de nosotros. Alas de distancia, como nos enseñan los pájaros. Mantengámonos a alas de distancia. Tenemos que entender que seguir salvando vidas y la reactivación económica y salvar más empleos en nuestra ciudad depende en este momento centralmente de la disciplina cívica de los bogotanos a quienes queremos agradecer su comportamiento hasta ahora. Tenemos que extremar y no aflojar en este momento. Listo, perfecto. Pues esa es toda la información en esta semana de la cultura ciudadana que inicia hoy. Nos despedimos desde el occidente de Bogotá con toda la información. Juliana Gallego, Noticias Caracol.